Bienvenidos a su espacio, Controlando la Mañana. Agradecido de que ustedes estén ahí cada día con nosotros a través del 101 de Claro, 1101 en iDefinition, en el canal 46 de WinTelecom y en el canal 20 de Telecable Dominicano. Además en el 647 de Amazon Fire TV. Estamos en más de 60 sistemas de cable en todas las provincias del país. Y gracias a la magia del satélite, gracias a UTEL, estamos disponibles para Estados Unidos y todo el continente americano. Su Mundo TV, llegando al país y al mundo. Señores, y hoy es lunes, que te quiero lunes. Inicio de semana deseándole a todos ustedes que tengan una semana maravillosa, cargada de éxitos como se lo merecen. Y gracias por la deferencia de siempre estar con nosotros a través de su televisor de 10 a 12 del mediodía en este espacio, Controlando la Mañana. Miren, el día de hoy es un programa sin desperdicios. Entonces, tenemos dos invitados que son grandes ligas. Será a otro nivel lo que tenemos el día de hoy para ustedes. El compañero José estará integrándose un poquito más adelante. El tema del tráfico lo tiene un poquito retrasado y estará con nosotros en unos minutitos nada más. De acuerdo, pero vamos a empezar con lo que ustedes esperan día a día, que son las efemérides. Vamos a saber qué pasa un día como hoy. ¿Verdad que sí? Un día como hoy, que es un día muy importante, ya que es el Día Internacional de las Familias. Señores, hay que decirlo, es el centro más importante de la sociedad, son las familias. Un día como hoy, se celebra 15 de mayo desde el 1993 para crear conciencia sobre el papel fundamental que tienen las familias en la educación de los hijos, en la primera infancia y en las oportunidades de un aprendizaje permanente que exigen los niños y niñas y nuestros jóvenes. Hoy es el Día Internacional de la Familia. Recuerden que este es el centro, es el núcleo de la sociedad. La familia es lo más importante. Nuestros hijos, nuestros niños son el reflejo de nuestra familia. Por eso es un día muy particular y muy, muy especial. Un día como hoy, de 1928, se presenta por primera vez ese ratón animado que a todos ustedes les encanta, también llamado y conocido como Mickey Mouse en las salas de cine, en un cortometraje de dibujos animados titulado Plane Crazy o Planeta Loco. Señores, este dibujo animado, esta caricatura que es el ícono de Walt Disney, evidentemente, la primera vez que se colocó en una sala de cine fue un día como hoy, pero de 1928 y en 1905, además, un día como hoy, pero de 1905, se comienza a crear la ciudad del pecado. Señores, Las Vegas. Un día como hoy, de 1905, se comienza a crear la ciudad de Las Vegas en estado de Nevada, Estados Unidos, cuando se auditan 110 acres en lo que se construirá el centro de la ciudad. Señores, Las Vegas ha crecido mucho desde ese tiempo a la fecha, evidentemente, también conocida como la ciudad del pecado, la ciudad de los grandes casinos, de los apostadores, de los amantes de las apuestas, de los buenos hoteles, definitivamente. Señores, yo recuerdo cuando yo estaba construyendo el edificio que está un poquito más a la izquierda, ese mismo producción, exacto, eso era solo un desierto, y hay que decirlo, que en Las Vegas, Las Vegas se construyó en un desierto, en un desierto, definitivamente, y sin embargo, miren el crecimiento, de lo que hoy se conoce como Las Vegas en el estado de Nevada, los cientos y cientos de miles de turistas y millones de turistas que visitan esta ciudad, donde se ha vuelto icónica, por ejemplo, ustedes tienen el Belayo, ¿verdad?, uno de los casinos que más han aparecido en películas y demás, fíjense, por ejemplo, esa réplica de la Torre Eiffel, que ven en sus pantallas, en fin, cada uno de estos hoteles, grandes hoteles, esta línea de hoteles, tiene una identidad propia muy particular, los espectáculos nocturnos de fuentes de luces y demás, es una locura, es una locura, definitivamente, Las Vegas, que se comienza a construir esta ciudad en 1905, un día como hoy, pero además, en 1701, un día como hoy, de 1701, comienza la afamada guerra de sucesión en España, esta guerra que evidentemente marcó un antes y un después en España, esa fue la guerra de sucesión española que se creó, que inició en 1701, un día como hoy, y para terminar, las enfermedades no menos importantes, en 1648, un día como hoy, pero de 1648, ha caído un poquito de agua, de 1648, producción, desde 1648 hasta el día de hoy, se firma el tratado de Munster, en el que España reconoce la independencia de los Países Bajos, esto pasó en 1648, donde se firma este tratado, donde España, Madre Patria, reconoce la independencia de Países Bajos, todo eso pasó un día como hoy, definitivamente, se ha vuelto algo muy importante, las efemérides, y agradecemos a todos los televidentes que día a día nos envían sus mensajes, hablándonos de estas efemérides que damos día a día, evidentemente para ustedes, quiero iniciar de inmediato, con la más leída del portal Sumundo, de Sumundo TV, señores, desde aquí, de este espacio, iniciamos dándole nuestras condolencias al señor candidato del Partido de Liberación Dominicana, Abel Martínez, evidentemente, por haber fallecido su madre, del precandidato del Partido de Liberación Dominicana, de verdad que desde este espacio, controlando la mañana, queremos darle nuestro más sentido pésame a este candidato presidencial, a nuestro amigo Abel Martínez, y a su familia, que imagino que está pasando por un gran, gran dolor, Dios acoja en su santo seno, y que le dé conformidad a él y a sus familiares, desde este espacio, controlando la mañana. Señores, Migración, la Dirección Nacional de Migración atrapó, apresó a cinco pandilleros, apresó a cinco pandilleros haitianos y lo deporta a su país. Señores, los agentes de Dirección General de Migración arrestaron y devolvieron a su país a cinco pandilleros haitianos vinculados a una presunta banda peligrosa de la vecina nación haití. De acuerdo a las autoridades haitianas, los supuestos delincuentes identificados solo como Josel, Disson, Usnel, Juanel y Ernest fueron arrestados en la comunidad de Arroyo Romina al Animal, en la provincia de Barahona, quienes eran buscados por la comisión de múltiples delitos, asesinato, robo agravado, atraco a mano armada, entre otros cargos. Estos angelitos fueron atrapados aquí en República Dominicana y se les devolvió a su país en Haití. Siguen entrando personas por esta frontera, definitivamente hay que ponerle, hay que poner la atención a esto, hay que poner la atención a esto porque definitivamente esta frontera nuestra es muy porosa y las autoridades deben estar pendientes de esto debido a que por ahí puede pasar cualquier cosa. Estos pandilleros ya apuntan que no vinieron a traer chocolate para acá. Ellos vienen evidentemente, después de hacer todas sus diabluras en Haití, entonces pasan al territorio dominicano, ¿sabe Dios en busca de qué? Porque no solamente vienen a guarecerse, también vienen a hacer negocios por el contrabando de armas y demás con otros delincuentes y asociados en República Dominicana. Pero qué bueno que la dirección de migración lo pudo apresar y devolverlo a su país, a su nación, que respondan allá por sus delitos. Bien, otra de las más leídas del portal Sumundo es que República Dominicana recibió 3.8 millones de visitantes en los últimos cuatro meses. Presten atención a esto, que esta es buena. 3.8 millones de visitantes en los últimos cuatro meses. El ministro de Turismo reveló este domingo que en el mes de abril se recibieron 862.705 visitantes por las vías aéreas y marítimas, rompiendo otro nuevo récord en la llegada de turistas. En la conferencia de prensa, cabe destacar que David Collado informó que en el pasado mes de abril visitaron por vía aérea 681.567 turistas, un 9% más que en el 2022 y un 17% más que en el 2019. Explicó que los 681.000 turistas que visitaron el país en abril y 587.455 eran extranjeros y otros 94.112 eran de origen dominicano. Señores, de verdad, a este punto en positiva que sigue creciendo el turismo en República Dominicana porque definitivamente es uno de los ingresos que genera la República Dominicana son vía el turismo. Lo sigue haciendo bien David Collado en el Ministerio del Turismo, lo sigue haciendo bien todo su equipo y ojalá y siga creciendo la cantidad de turistas que visitan República Dominicana, que República Dominicana lo tiene todo. Tenemos hermosas playas, una gastronomía increíble, damas simplemente hermosas. No hay un país como República Dominicana, señores. Gente buena, gente con gran corazón, gente amable, afable y definitivamente si quiere montaña, si quiere turismo montaña, tenemos nuestra Constanza, Zahrabacoa y demás y toda la montaña que tenemos en la provincia del Cibao. Si quiere playa, tenemos playa. Tenemos las playas más hermosas del mundo. Pueden todo, abordando toda la costa noroeste y este del país y mírense, por ejemplo, en la parte sur, el caso de Pedernales y Bahía de las Islas o en la parte norte, en Puerto Plata y en Montecristi, Cayo Arena, por ejemplo. O sea, es una locura lo que tenemos. Hermosos saltos de agua, ríos impecables. Definitivamente Dominicana lo tiene todo. ¿Ok? Y continuando, ahora en las internacionales, en la más leída del portal Sumundo TV, Estados Unidos asegura que el ingreso de migrantes desde México caen tras el cambio de norma. Ya son la mitad los que están viajando hacia Estados Unidos. La cantidad de migrantes interceptados por las autoridades estadounidenses en la frontera con México se redujo a la mitad tras el fin de la norma que adoptaba durante la pandemia del COVID-19. En este domingo, el secretario de Seguridad Nacional dijo que en los últimos días la patrulla fronteriza de Estados Unidos registró la caída de un 50% de la cantidad de encuentro en comparación con los experimentados en principio de la semana. señaló el consejero Alejandro Mayorkas del programa de cadena CNN de State of Union que según el funcionario de alrededor de 6.300 migrantes cruzaron la frontera con México y el viernes y sábado 4.200 el número describió una notable bajón evidentemente una notable baja en lo que tiene que ver con la inmigración ilegal. señores es que después que cayó la norma evidentemente que le daba la oportunidad a estos migrantes era normal que bajaran que bajara evidentemente el cruce por esta frontera y seguirá reduciéndose especialmente los dominicanos que visitan que visitan este país los dominicanos que se debían a dar la vuelta por México donde incluso la embajada dominicana de estadounidense en República Dominicana le dio un aviso e informaba a través de sus cuentas de redes sociales que la República Dominicana no está acogida en el plan que tiene Estados Unidos para asilo político ni ayuda humanitaria asilo humanitario esto evidentemente señalando que si llegaban a la puerta de Estados Unidos no iban a ser acogidos como estaban siendo acogidos anteriormente y que evidentemente serían deportados de inmediato hacia su país Estados Unidos también está utilizando por ejemplo a México para que las personas que se puedan acoger a este plan que tiene Estados Unidos de ayuda solidaria o visa solidaria tendrán que permanecer en México también durante un tiempo hasta que sea revisado su caso esto evidentemente después de la caída de la ley que le permitía que se logró a partir del COVID-19 señores ahora regresando a las locales otra de las más leídas del portal Sumundo que usted también puede ampliar en sumundodigital.com es la siguiente educación realizará cambios en las pruebas nacionales educación el Ministerio de Educación de la República Dominicana Miner anunció que las pruebas nacionales y las pruebas diagnósticas presentarán cambios en su diseño en este año basado en la metodología diseño centrado en evidencias que tiene como objetivo especificar la estructura del argumento evidencial de la prueba y que esta norma determinará el modo en que se recoge y se interpretan o evidencian esta relación con los demás propósitos y las menciones estandarizadas el Ministerio de Educación una vez más va a hacer ajustes en su prueba en las pruebas nacionales y esperamos esperamos que esto evidentemente dé al traste con la mejora con la mejora de la educación en República Dominicana porque definitivamente nuestro desempeño en la prueba PISA y en otras pruebas que nos dan el ranking por ejemplo de nuestros estudiantes sigue baja incluso el expresidente Fernández señaló en algún momento y otras figuras que nuestros estudiantes no conceptualizaban podían leer y escribir más no entendían lo que estaban leyendo o escribiendo señores para concluir las más leídas del portal su mundo el PDI juramente este lunes a un importante dirigente del partido de la liberación dominicana el partido democrático institucional que dirige el doctor Ismael Reyes sigue creciendo sigue dando palo sigue dando palo y palo el PDI este este va a juramentar un importante dirigente del partido de la liberación dominicana este lunes 15 de mayo a las 10 de la mañana o sea eso es hoy ahora a las 10 de la mañana en un hotel de la capital la información la dio a conocer a través de un mensaje público colocado en su cuenta de twitter de twitter y hay que decirlo el doctor Ismael Reyes sigue dando palo ese partido el partido democrático institucional sigue creciendo día a día y es definitivamente de esperarse que en unos momentos vamos a dar a conocer la figura que pasó a formar parte del PDI una figura de alta relevancia del partido de liberación dominicana que se suma al igual que otros militantes al partido demócrata institucional señores le tengo malas noticias a las mujeres celosas o como dicen hoy popularmente las tóxicas le tengo muy malas noticias y es que un estudio hecho por suecos que se le ha dado seguimiento por más de cuatro décadas señala que las mujeres celosas o tóxicas pueden padecer de la condición de Alzheimer oígame bien las mujeres de mediana edad con un estilo de personalidad neurótica y de estrés prolongado podrían tener un riesgo más alto contraer la enfermedad de Alzheimer sugieren una investigación reciente los científicos suecos dieron seguimiento a 800 mujeres durante cuatro décadas le hace 40 años y hallaron que eran más ansiosas celosas y que tenían un humor cambiante lo que definieron como una neurótica y experimentaban un estrés duradero tenían el doble de riesgo contra el Alzheimer en comparación con otras mujeres que apuntaron de otros rasgos ustedes saben evidentemente que la enfermedad de Alzheimer es un tipo común de demencia que provoca la pérdida profunda de la memoria y la discapacidad en el lenguaje la concentración y el juicio de la percepción visual entonces ya ustedes saben las tóxicas tienen que bajarle algo porque porque está está complicado el tema o le bajan la mitad o se ponen en precio porque tienen una mayor posibilidad de contraer el Alzheimer así que cójalo variado cójalo variado chance ese hombre chance ese hombre producción Diana chancealo que le bueno ya ustedes saben evítense un Alzheimer que se va a complicar o se complica el asunto ay 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 qué barbaridad señores a propósito del mes de la familia yo quiero que el señor director me coloque un videíto que tenemos por ahí ahorita al principio yo le señalaba que en la FMI que la familia es el centro ¿verdad? que es debe ser el centro de la sociedad y que evidentemente usted como padre responsable miren este videíto vamos a escucharlo o vamos a verlo vamos a verlo miren estos menores miren son cuchillos palos y demás yo creo que ahí el más viejo no llega a 8 años miren esto miren esto señores pero de verdad estamos llegando al fin del mundo miren miren eso miren el señor el señor delincuente que va ahí vestido de negro esto lo que hace falta son dos cosas lo primero a mi no me venga con que no que la violencia no 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 usted lo agarra a los cuatro y coge una ramita una ramita no tiene que ser muy grande una ramita de guayaba y le da 14 chuchazos a cada uno y lo arregla arregladito porque como es posible que estos niños estén con armas blancas con ese cuchillo con palos había una gata con un bote y me apareció un señor atrás de un jovencito sabe Dios con que intenciones y lo acorralaron si el muchacho si ese niño no se embala ustedes saben que pudo haber pasado una desgracia evidentemente primero hay que buscar a los padres a los padres hay que buscarlo y ver evidentemente como va el seguimiento y la educación de esos muchachos porque esos niños andaban con alma blanca en la calle segundo evidentemente nuestra sociedad ha perdido la capacidad de asombro porque en mis tiempos un vecino hubiese salido con una correa y le da 14 latazos a cada uno y le aseguro que hubiese arreglado el tema con 14 chuchazos a cada uno pero definitivamente estamos tocando fondo no pasa nada recientemente vimos alguien también me informó que unos jóvenes de apenas 10 años entre 11 años le señala a su mamá que no iba a la escuela porque ella tenía que pasar por el colegio que no dejaban ir a la escuela ella ve con preocupación y dice vamos a ver que está pasando y le dice pero que fue lo que pasó no que un niño me quería me amenazó con un cuchillo para quitarme la merienda y quitarme dinero evidentemente la madre preocupada va al centro oh sorpresa cuando llega al centro la están esperando pero con la banda de música para explicarle que el jefe de la supuesta bandita es su hijo y su hijo era el que estaba cometiendo el hecho ustedes saben lo que es un niño de 10 años que se reúne con un grupo y cuando le preguntan que yo le interrogo y dice no es que yo formo parte de una banda y el jefe me invitó le dijo que él tenía que quitarle el dinero a ella no pasan ninguno de 10 años ustedes que creen que se puede hacer que es lo que está pasando que hacer en un caso como este yo voy a preguntarle a un psicólogo voy a preguntarle a una de nuestras psicólogas que nos colaboran con el programa que hacer en uno de estos casos le damos su chuchazo a los muchachos lo dejamos a la buena de Dios o que es lo que vamos a hacer con ellos pero así definitivamente no se puede así no se puede tenemos que ver que está pasando con la familia tenemos que ver como ayudamos a nuestros hijos tenemos que darle educación y yo creo que hay que darle su castigo su castigo para que hay que recuperarlo y ahora vamos a pasar señores vamos para Pedro Obrán vamos por la provincia de Pedro Obrán donde tenemos ya disponible a una de las personas más informadas de este municipio el amigo Sebastián que siempre está colaborando con nosotros ya está disponible ya está en el aire Sebastián ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? saludos saludos buenos días todo bien gracias a Dios agradecido en primer lugar de tener la oportunidad de estar poniendo llevando estas informaciones a esta provincia muchísimas gracias Sebastián y usted uno más informado sin lugar a dudas Sebastián Figueroa estará respondiendo a nosotros ¿qué tenemos Sebastián por allí? ¿qué pasa en Pedro Obrán y en la zona? bueno el viernes pasado lamentablemente en horas tempranas de la mañana a las 12 de la mañana donde fallecieron de 15 y apenas a los 32 años wow en esta en esta edad que llegué totalmente de que yo no te voy a morir no te salgo esto sucedió en 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 esta comunidad pertenece al distinto municipal de la Guaya y lamentablemente la madre no estaba presente porque estaba para el hospital y el padre estaba recibiendo una situación feita de la comunidad había una persona ya aún más grande mi hija más grande adolescente pero no pudo sacar los dos niños lamentablemente quedaron totalmente calcinados los niños respondían a los nombres de Josemiro y Contrera de 3 años de la niña y el niño se llamaba José Contrera de 2 años lamentablemente este caso no se puede hacer nada donde la comunidad dicen que fue por un cortocircuito lamentablemente en esta comunidad hay que resaltar que no cuentan con un alambre que están en malas condiciones cualquier cosa se puede suceder muy lamentable en todo decencia al lugar se presentaron autoridades ya de la guay de la la directora del distrito y otros en el gobierno y se comprometieron con ayudar a esta familia en la construcción de su casa y otras cosas más no pero nadie le devuelve evidentemente a sus dos hijos a esta familia por más que se construya muy doloroso en la noche de ayer pasó un caso terrible frente justamente a la cancha del 19-22 en la guay y la guay no sale de una a un personaje supuestamente fueron a matar y quien se llevó esto fue una joven de apenas 21 años la cual respondía al nombre de Anely Rosario Montelabra 22 años específico ella misma trabajaba en el brindo me trataba el problema según una nota de dos se me estuvieron enviando a la persona que estuvo presente ella en ese momento se disponía a abrirle la puerta a un cliente y ya el mencionado Miguel Cambero mejor conocido por todos por todos municipios de esta área mucho bendito tengo el nombre por acá no hay problema bueno este personaje salió de la victoria en diciembre estuvo preso por un cliente salió de la victoria en diciembre y vuelve para allá y un persona era muy tranquilo le decían como Miguel siempre alto lo conocían el mismo retiro del kilómetro 22 de la huayla y lamentablemente se ha estado informando en los últimos días que hay muchas personas muchos jóvenes al lado en esta comunidad y las autoridades no hacen nada la semana pasada hubo unos jóvenes que se quisieron atracar a algunas personas del estilo de actores como una banda prácticamente las autoridades no han dado respuesta hasta uniformado andaban ya eso si o no uniformado parece como un equipo oh tipo de asalto nuevo y las autoridades no van no van para ver ni pie con esto lamentablemente los atracos están al 200% también vimos que la semana se estuvo tirando la DNC en algunos de los sectores y además los copos y los pabellones también en el barrio de la esperanza de la calle las Mercedes donde fueron apresados algunos jóvenes que supuestamente tenían alguna sustancia vida pero vida para nosotros lo correcto y correcto parece que es totalmente legal según lo que vemos y para también para eso vida y porque era lo último para poder entrar en este caso también lo sabes yo la semana pasada un joven le quitó la vida a otro por una juca su santísimo no 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 y eso es lo que vale ahora una vida de una gente Sebastián una juca eso es lo que vale la vida de una gente ahora una juca al parecer Dios este caso sucedió en el pabellón 5 de los pabellones recuerden que en este lugar hay espacio y de día hay otro porque es bastante oscuro hay maría santís y también es un área donde se encuentren muchos delincuentes y muchos ladroncitos y este lugar totalmente pendiente las autoridades no dan pie en cabeza con esto en este conocimiento público pero no son nada te voy a hacer una pregunta Sebastián una pregunta importante porque habéis mencionado tres veces las autoridades no dan pie en cabeza ¿hay autoridades en la guayiga? bueno en la de nombre hay autoridades ah de nombre hay nombrado hay gente hay gente cobrando como autoridades habla de que funcionen en otra cosa así mismo que barbaridad solamente vemos que las autoridades en nuestro municipio solamente funcionan para recoger motores ah para recoger motores mi pregunta y otra preguntita Sebastián interesante ya que ellos están para recoger motores ¿en cuánto lo devuelven? bueno usted sabe que estos son temas de conocimiento público más no mencionados ajá ellos se manejan tienen buenos manejos hay un manejito hay un tarifita ahí bien bueno bueno se me hace un llamado no lo ha dicho la autoridad para que venga con el puente a toda la población a toda la población y a toda la audiencia internacional lo que está pasando en Pedro Brandt muchísimas gracias que compartan de acuerdo muchísimas gracias sebastián figueroa señores reportando desde pedro como cada día el tránsito en esta ciudad capital se convierte en un caos profesor yo debo confesar ante el público que no está sintonizando que no que me confíe no yo llego de una vez profesor grave error me agarró un tapón en esa kennedy que sólo el que estaba conmigo en este trayecto sabe lo tedioso que fue pero lo importante para compartir con el público por ese tránsito profesor hace falta una buena gerente un buen gerente en este distrito nacional porque esto está caótico me estaban escribiendo ahí donde está el peluche ya llegamos que bien que bien señores tenemos un boletín informativo por eso en nuestro estudio de esta planta televisora vamos a pasar con la periodista stefani soto y cuando volvamos por eso tenemos también un grande liga por otro nivel adelante stefani soto muchas gracias chicos pues les cuento que la oficina nacional de meteorología informó que una vaguada seguirá generando lluvias sobre diversas provincias del país con tormentas eléctricas y ráfagas de viento por lo que ocho provincias se mantienen bajo nivel de alerta meteorológica el centro de operaciones de emergencia mantiene a 10 provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos arroyos y cañadas así como inundaciones repentinas urbanas debido a que podrían aumentar las precipitaciones por el paso de una evacuada por el país recuerden seguirnos en las redes sociales como sumundo de fe y que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro periódico digital sumundo digital puntocom retorno con ustedes bueno profesor agarre su paraguas por eso no yo y yo quiero salir así como te caloras ojalá yo puede salir a mohamed que queda mucha agua tenemos que la ciudad se haya preparado para que no ocurra lo que ocurrió hace unos meses el viernes que el viernes que el profesor ya estamos preparados ya limpiaron todos los invernales se crearon nuevos sistemas pluviales estamos red y para recibir esos milímetros de agua y también los casos tan dispuestos va a recibir esa como aquella ocasión que estamos luego lamentablemente hay mucha gente que no ha vuelto a andar en cuatro gomas lo más difícil de eso es las vidas que se perdieron lamentablemente lamentable muy lamentable señor ahora sí bueno vamos a pasar nuestra entrevista central con grandes ligas profesor claro que sí profesor aquí yo vengo a tomar cátedra yo admito que voy a coger mi lápiz y papel porque nuestro siguiente invitado es comunicador pero no cualquier comunicador es un gran comunicador de la alga data que ha decidido formar y tener una aspiración profesor política la sorpresa de mucho verdad la sorpresa de mucho el hombre va como candidato a diputado y sin lugar a duda profesor yo soy de lo que entiendo que se puede comprando el traje bueno lo dijo no se acompaña grimer méndez que es comunicador y precandidato a diputado por la circunscripción 1 del distrito nacional por el partido la fuerza del pueblo grimer bienvenido gracias 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 por la invitación william es un honor estar aquí en este programa emblemático de la de iniciando el día verlas controlando la mañana y felicitarlo por por el avance en los aportes en la comunicación a ambos muchísimas gracias a usted de verdad agradecido grimer de tenerte con nosotros y definitivamente con los halagas porque conviviendo de una persona como usted un gran comunicador para nosotros se convierte más que un privilegio en un desafío evidentemente para seguir llegando esta comunicación de manera efectiva así es y quiero no puedo empezar esta esta entrevista profesor sin felicitar a grimer que es junto a mi sotis aria los ángeles de damas de negro claro él es el padrino de damas de negro mi sotis lo ha dicho en más de una ocasión en este mismo espacio por lo que han logrado con los para los niños el trastorno del espectro autista el tea por las luchas que han llevado evidentemente para empezar a ver porque aún yo sé que no no han logrado los objetivos que tienen plasmado pero ya se empieza a visibilizar el problema ya se empiezan a dar pasos importantes como la ley y como otras iniciativas que ellos han estado solicitando y quiero de verdad de manera muy personal muy particular felicitar te lo dices se me engranoja la piel porque tenemos un compromiso impresionante desde hace años con este tema la gente eventual comúnmente me pregunta que si yo tengo hijo con autismo con alguna condición no lo tengo yo llegué a este tema por convicción por amor al tema porque me conmovió y fue de la mano de mi oso y precisamente hace ya unos años en puerto rico y desde ese entonces nos venimos luchando hasta que fundamos constituimos la fundación damas de negro que se llama proyecto osiris y dentro de la fundación proyecto osiris que como se llama el hijo de mi 7 juan siri entonces damas de negro es el brazo social de la fundación proyecto siri digamos que es el ala de reclamo público verdad entonces por finalmente juderka de la rosa la diputada juderka de la rosa que tenía 11 años también luchando por la ley de autismo porque nosotros hemos llevado una lucha en paralelo la ley 0 5 13 su aplicación y su modificación para adaptarla nosotros formamos parte de lo que la mesa técnica de la cámara de diputados sin ser legislador formamos parte y no es un espacio regalado de que porque tú le caiga bien no es porque tú formas parte de una dinámica social que los diputados y diputadas llevan el tema decidieron incorporarnos dentro del mandato de su de llevar a cabo su proyecto de leyes entonces la ley 0 5 13 que abarca toda la discapacidad y entonces ahí hemos estado haciendo unos aportes importantes para mejorar esa ley y su aplicación y en paralelo está entonces por lo que tú me estás diciendo que la ley de autismo que ya es una ley especial para las personas con la condición de autismo niños jóvenes a 2 adolescentes adultos la gente regularmente dice y niños especiales o niños con la condición de autismo cuando tú pregunta qué edad tiene dice no el mío tiene 19 entonces no es un niño es un joven con la joven con el autismo correcto queda tiene no el mío tiene 28 29 30 años pues no es un niño no es un hombre es un adulto con la condición de autismo y eso hay que desmitificarlo porque hasta que no apareció damas de negro en el escenario público la gente no tenía idea de que lo de que los niños autistas crecen y se vuelven adultos se van a volver envejecientes y van a morir con el autismo entonces regularmente la gente se quedó en el imaginario público niños autistas o niños especiales cuando a mí me dicen tengo un niño especial yo le pregunto inmediatamente cuál condición tiene bueno tiene síndrome de down tiene parálisis cerebral tiene discapacidad motriz es sordo es mudo es ambas cosas es autista entonces uno le dice bueno usted su niño cuando usted lo identificar yo tengo un niño de ocho años que es sordo exacto para porque hay que romper las barreras eso de llamarles niños especiales puro y simple todos los niños son especiales con condiciones y sin condiciones entonces yo creo que la sociedad tenemos que aprender porque estamos edulcorando la situación le estamos dando una pastilla de esteticismo de la realidad claro usted tiene que tratar el tema con decencia con delicadeza en todos los sentidos pero de ahí ponerle un pincelito de colores te aleja a la comprensión de la realidad finalmente hemos logrado la ley de autismo yo fui invitado al senado ese día por la misma razón por la que formó parte de la mesa técnica fue muy invitado como fundación me sostiene no pudo ir yo estuve presente y ese día se aprobó la ley de autismo que hay detallitos que tú dices no es la ley perfecta está en la cámara de diputados y se lo voy a advertir como se lo advertí en el programa que estoy en el sol de la tarde mirando la cámara para decirle al presidente de la cámara de diputados alfredo pacheco presidente de la cámara diputado del prm y decírselo de manera específica que no permita que la cámara de diputados se malogre un esfuerzo de más de 11 años de la diputada yudelca de la rosa su compañera que ha sido aprobado ahí en otras ocasiones va al senado y en el senado se cae por desconocimiento por desinterés una práctica común pero tú sabes que le quiero decir que a la que menos le luce que la presidenta de la comisión bueno creo que ahora en esta mañana de este lunes es que se reúne la comisión de observación de la ley que del senado a la compañera betty jerónimo que es diputada que lleva el impulso de la ley de discapacidad no la de autismo la de discapacidad pero por tener conocimiento al respecto y ella que tenga esa comisión se le dio esa competencia de coordinar con otros legisladores diputados y diputadas el conocimiento de la si le cambian una coma una coma una coma betty jerónimo saber qué va a pasar tiene que volver volver a hacer nada que va a pasar se va a morir la ley entonces betty jerónimo usted que aspira a la alcaldía de santo domingo norte que lleva a una ejecución creo que un par de legislaciones como diputada llevando toda una causa social interesante usted es responsable betty jerónimo junto con pacheco y los dos son del prm hay diputado el prm boicoteando la ley de autismo más la diputada ayuda grave que también no pero esa es comprometida que está llevando que también que evidentemente deben protegerla un diputado de la vega dame vea augusto burgos agustín burgos agustín burgos que es secretario creo que de la cámara y claro verdad sí sí médico es irresponsable porque no tiene otro calificativo tomó un turno para boicotear la en la cámara de diputados con un turno y un turno para decir no pero eso lo que debe juntarse unirse con la ley de discapacidad ya siendo médico él lo hace por dos razones a ver una o por desconocimiento que lo dudo porque él es médico o dos por torpedear y entorpecer la aprobación de esa ley pero con qué fin y vamos a decirle a la población que después de tanto esfuerzo de esa marcha que hicimos grandísima de todo lo que mucho por otro hicimos una marcha el pld a danilo medina cogimos para el palacio esta misma gente siendo yo militante de ese partido y la policía no quiso no quería desviar la marcha y tuvimos que ponernos la falda y los pantalones para llegar al frente al palacio a esa le gustó a lo que en ese momento era oposición a esa le gustó verdad cuando se le hicimos al otro partido ahora que la hicimos dando el prm en el poder y si llega mañana la fuerza del pueblo al poder y tenemos que movilizarnos también nos movilizamos porque esto en un tema yo se lo dije al presidente fernández mejoramentación hablaremos más adelante se lo dije a la prensa yo trazo una línea muy fina y directa de que este tema es un tema social no tiene que ver con partidalismo por eso cabe en todo en este tema todavía tengo una causa qué esperanza nosotros podemos tener con esta ley de autismo porque uno ve por ejemplo el tema de la ley de discapacidad ya para mí es una ley bastante completa es referente para cualquier país del mundo esta ley sin embargo al sol de hoy nosotros estamos cogiendo dolores de cabeza para que sale y se pueda implementar para que se pueda cumplir a carta a cabal tal y como lo instituye cada artículo que una pieza repito digna de admiración y de referencia estamos mejorando con una moda entonces en función a esto grave qué esperanza puede tener este pueblo estas sociedades a familias que tienen estos niños con diferentes condiciones de que de una vez y por todas podamos vivir en un país donde se tome en cuenta donde haya políticas públicas que puedan tomar en cuenta a estas familias y a estas personas con estas condiciones porque personalmente no logro ver una luz en medio de tanta oscuridad con este tema bueno hay una frase que yo la expresé en cuando fui a la cámara diputado en estos días a introducir unos elementos para la modificación que el pez sólo sabe que vive bajo del agua sólo cuando lo sacan de ella las sociedades los individuos a veces no advertimos lo logrado porque estamos metidos en la propia dinámica de lo que se está abriendo a suela que yo digo esto por la siguiente razón hemos dado un paso gigante 10 años tiene la ley pero se logró la ley de discapacidad debe entrar ahora en la primera hora de reforma que la que estamos haciendo para mejorar algunos aspectos y entonces entrar en una segunda etapa que es la lucha por la aplicación hasta donde más se pueda por ejemplo como el tema de la discapacidad es un tema de inclusión tiene tema de educación de las escuelas los espacios para recibirlo para orientarlo tiene tema de salud por lo tanto tiene que ver temas con medicamentos con seguros con asistencia hospitalaria especializada y a tiempo y con lo que se llama discriminación positiva las personas con condiciones como como los ancianos y demás y personas con condición tienen lo que se llama discriminación positiva te discrimina positivamente primero con ello prioridad prioridad eso lo vamos a encaminar una de las cosas que nosotros vamos a comenzar a partir de ahora tanto para la ley de autismo como para la ley de discapacidad es que vamos a llevar al estado de legalidad a los seguros médicos de este país el ministro de salud pública una lucha gráimer oye vamos a coger para los seguros yo se lo estoy advirtiendo con un seguro vamos a coger oye me bien vamos a coger para los frentes de los seguros médicos con la familia con los con nuestros megáfonos nuestra pancarta y con la familia y con los hijos con la condición de último frente a los seguros y le vamos a decir al ministro dondequiera que vaya y vamos a coger para el ministerio que llegó el momento del tema al sistema de la seguridad social que llegó el momento de aplicar de que por qué razón en este país tú te majas el dedo gordo del pie y izquierdo y tuvo al médico porque te cayó un blow un martillo lo que sea y con el seguro a ti te te hacen una placa te tienen una radiografía te ingresan el asunto y te le ponen unos medicamentos un dedo gordo del pie el páncreas el corazón la parte cardíaca cualquier cosa la vista todo a no el cerebro no a no usted tiene un problema de depresión no es el seguro no lo cobre su hijo tiene una condición de discapacidad que tiene que ver como la condición de autismo a no el seguro no cubre la salud mental no está cubierta por los seguros médicos pero dónde fue que eso se dijo en que el código ético de la salud a ellos el cerebro deja de ser parte del resto del cuerpo entonces el departamento de medicamentos altos costos no tiene los medicamentos para las personas con autismo cuando tú te vas bastante cuando te vas una consulta y cada madre habla de los medicamentos que pasa por ejemplo una compañera nuestra que se llama martina que tiene un hijo de 20 y tanto ese muchacho hay que dejarlo trancado amarrado porque ya tiene que limpiar a una escuela conserje el que no tiene dinero que no es clase media que no tiene quien cuide ese muchacho que le pone los medicamentos que lo calma lo estabiliza no le queda de otra que amarrarlo lamenta amarrarlo la gente puede pensar es figurativo no 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 literal entonces como el tema de la discapacidad entonces tiene salud educación espacio de recreación terapia terapia para el habla terapia para aprender a desenvolverse en un ambiente entonces todos esos temas la la segunda etapa de esta de esta de este tema social el a llevar a la legalidad a todo el que tenga que ver con eso hay un departamento en educación que de educación especial que tiene que hacer mayores esfuerzos bueno que tiene que hacer mayores esfuerzos y eso funciona que eso funciona que está haciendo ese departamento la profesora caray porque que se me escapa el nombre de la profesora matos matos caray la esposa del ministro de 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 obra pública en la que dirige en la que diría ese departamento y bien que sea ella porque es una persona técnica para una persona y tiene hijo con un hijo con autismo el el ministro de línea ascensión y ella su esposa tiene un jugo motivo por lo tanto se supone que la hace más sensible frente al tema se supone sí porque yo creo que ya está un poco entrampada no por mala fe yo creo que no pero sí por lo que es el burocrático burocratismo de lo que es ser un ente gubernamental es decir hay un funcionario que se ocupa más de él el aparentar quedar bien en la función de que para no dañar a su gobierno que en resolver los problemas porque vuelvo y repito hay un tema que usted señala ahora mismo y es que cuando tú tienes los recursos tú puedes llegar y sostener medianamente en la dificultad que tiene con un hijo con esta condición de autismo pero cuando es la hija de machepa que tengo un barrio fíjense como vivimos recientemente en la guayiga que la madre para hospital el padre trabajando dejando un niño solo en su casa se encendió la casa falleciendo dos niños si este pero fíjese un joven adulto o un niño con una condición especial de los hijos machepa que tienen que estar amarrados para que no se hagan daño lo dejan en su casa a otro ni se pierden salgan a buscar con qué darle de comer porque tienen que sustituir a esa familia entonces de otra montaña esas familias una de las cosas que hemos pedido pero no ahora tener cuando yo comencé a tratar a mi ozoti una de las cosas que primero ya me planteó porque venía de puerto rico y venía de cuba en el que ambas sociedades han organizado el censo de las personas con esta condición es decir nace un niño se evalúa y de una vez entra al sistema y te identificado que familia donde vive y cuáles son sus necesidades básicas pero en el censo en el censo ahora cuando llegaban a una familia donde había una persona con ese tipo de condición el mismo caso de mi ozoti la descartaron automáticamente nosotros fuimos si no tenemos estadísticas no tenemos un estado que cuenta la gente nosotros fuimos cuando nosotros visitamos a mi ozoti así se llama mi ozoti la directora del censo y mi hermano es nadie que nos acompañó en ese momento le dimos mire para el censo que viene nosotros queremos que usted ponga un ítem ahí la parte técnica que ella me explicó yo lo entendí técnicamente hablando porque uno no es un iluso tú no puedes pedir algo que materialmente no es posible tú tienes que conceder ahora nos dijo mediante la encuesta en hogar que es una encuesta que hace cosas específicas al margen del gran censo si le dijimos que pudiéramos comenzar a hacer levantamiento piloto con la encuesta en hogar tú coge qué sé yo la provincia principal y comienza a levantar la data se supone que en este país hay alrededor cuánto más de un millón de personas con discapacidad sí entonces porque viene siendo cuánto el 10 por ciento de la población en promedio 10 según el censo de según nuestros disparatosos censos que que no yo no sé o sensado ninguno de los últimos en los últimos dos censos de hacer más de 20 años ya ustedes en mi casa no fueron ni antes ni el anterior ni el de ahora cálculo usted devuelve lo que sobra profesor y entonces la data debe ser incluye para que para que tú le incluye entonces los programas sociales yo me harté de decir durante la pandemia que tenían que hacer un levantamiento para ir a vacunar a la persona que tiene una condición que no podíamos moverse a a vacunarse la dejaron morir yo le dije muchísimas veces al gobierno que el tema del plan social gente en su casa que no podía moverse había que llevarle la asistencia alimentaria es que tú no la sociedad no puede ir al mismo ritmo con nosotros tres que tenemos nuestras capacidades y competencias a plenitud con una con una persona con una condición entonces no hay forma esa es la segunda etapa mi querido vamos ahora a pasar a un tema interesante vamos a hacer un pequeño cambio ahora vamos a conocer a grimer el político bueno por ahí venimos duro claro que sí que motiva a grimer un comunicador exitoso evidentemente que sabemos que también militaba un partido político pero no desde una posición que es la que busca ahora de ser legislador yo sé que todo todos rasos quiere ser general verdad que sí en algún momento pero qué motiva grimer al día de hoy lanzar una candidatura a diputado porque hacer el cambio grimer que conoce y ha tenido la experiencia con este proyecto de lo difícil que sé que se convierte ese es el legislador ese congreso de los tantos intereses con tantos años de experiencia en la comunicación sabe lo corrompida que está la política en este país entonces grimer la pregunta y no precisamente la del bolsillo para que te mete en esa vaina de política cuéntame ahí hay una intención evidente y se ha visto en toda américa latina desde méxico hasta la patagonia ya abajo tierra del fuego argentina y es bueno en eeuu ya se experimentó con donald trump es desacreditar con razón o sin ella el sistema partidario y atacar el corazón mismo del sistema de la del de los elementos que constituyen la democracia y entonces derribar a los partidos tradicionales para entonces entrar en una especie de antipolítica que es lo que finalmente se ha llamado oxider o desde fuera de la línea verdad que es un peligro y representa un peligro se los hay desde entonces que ha pasado que mucha gente cuando ve gente que no es la típica política el típico elemento político entonces dice para que tú te va a meter en eso que está tan dañado pero es una construcción de política eso entonces ahora porque si le ha si le damos el valor negativo a lo que a los políticos ya lo que participan en política y a los partidos tradicionales entonces si usted tiene una observación porque tú en lugar de sólo derribar eso porque no te integra y participa en la última encuesta galut en lo que tuvo que ver con la valoración de las personas y sobre todo los jóvenes rondaba el 65 el 67 por ciento de no valoración de la parte de la participación eso es muy peligroso la hacia entonces la única manera bueno no la única manera la manera más precisa de hacer las transformaciones es desde las posiciones que el estado permite para tu transformar si tu comunidad es una comunidad que ha sido abandonada desde el punto de vista de los servicios municipales y tú eres un trabajador social que mejor que una persona con capacidad con honestidad de involucrarse a ver si puede orientar un poco su tú una persona como nosotros que hemos luchado por contenido legislativo porque lo hemos lo hemos hecho entonces ir al congreso es ir a aportar con mayor capacidad de respuesta a lo que hemos venido haciéndolo sin estar en el congreso ahora esta cámara de diputados hay que higienizarla hay que coger un brazo de mar pero de cloro y fumigar la cámara de diputados porque la cámara de diputados se ha convertido en un refugio de lavadores de capos de gente que lava dinero de la corrupción administrativa se mete al legislador un refugio de gente que vive una vida en el delito y entonces con ese dinero compran el sistema electoral se meten ahí y se hace más difícil perseguirlo por el tema de la inmunidad parlamentaria entonces eso pero pero peor hay gente que está ahí sin competencias si cuando digo competencia al menos pero no me refiero académica ni intelectual no no competencia para lo que usted fuera y fue a la cámara no tiene que ser un académico para ser un buen legislador porque usted puede ser fiscalizador usted puede ser le puede legislar proponiendo leyes pero también puede ser de los que trabajan en el territorio dependiendo los servicios de su comunidad entonces caray en la cámara de diputados tú tienes que buscarlo con pinza lo que funciona el reto tú no lo identifica en el tema de los partidos políticos porque es que para nadie es un secreto y sé que para ti tampoco que los partidos políticos en este país le abren los brazos a cualquiera que llegue con un bojote de dinero sin investigar de dónde viene ese dinero señor y se aprovechan y se amparan en la figura de la reserva y no aquí vamos a salvar fulanito que llegó a llegar al partido pero tiene dinero entonces más allá de mirar el congreso vamos a mirar los partidos políticos hay un problema grave también con el sistema de partido como tú lo dices que podemos hacer entonces tú lo dices que es el congreso una extensión de la vida partidaria listo una extensión al congreso va lo que los partidos presentan entonces tú tienes razón ha sido una falencia del sistema de partidos que gente con cuarto que tú sabes evidentemente no lo produjo trabajando para tirarlo para arriba y repartirlo para comprar la posición interna y luego comprar la posición externa por eso que hay que cuidar el congreso más que nunca por eso que hay que cuidar al sistema de partidos más que nunca porque la gente llega un punto que se harta y termina pateando al sistema de partidos que se mete se meten unos individuos que son una especie de pirata esperando como carroñeros esperando la que la carnada para para llevársela entonces eso hay que cuidarlo yo por mi parte la salvación es individual yo por mi parte voy al congreso a legislar a fiscalizar a llevar un acto de decencia ya llevar un acto una participación con los con los electores que votaron por ti en sus necesidades yo tengo una propuesta totalmente innovadora que ningún congresista la propuesta yo lo propuse desde la otra vez que se llama la mesa técnica permanente legislativa que es eso yo pienso unificar en acciones conjuntas de legislación en el congreso de legislación en el territorio con los regidores de mi demarcación los regidores y regidoras en su mayoría no saben que ellos son legisladores no lo han asociado asociado pero ellos son legisladores territoriales porque ellos levantan la mano para aprobar o la bajan para desaprobar proyectos de su territorio que si una calle que es un vertedero que tiene iluminación que a dónde va el presupuesto que si van a limpiar va a ser una unidad de limpieza de del malecón por cierto ahora que está lleno de sargazo entonces yo pienso hacer una mesa técnica para yo como legislador en la cámara imputado con los legisladores territoriales ir entonces en una agenda conjunta viendo qué es lo que le falta a mí mis representantes se llama mesa técnica permanente del legislador eso es una propuesta innovadora para fortalecer la labor del regidor regidora y sus representantes y con las organizaciones comunitarias de cualquier tipo muy bien greimer porque fuerza del pueblo has elegido el partido fuerza del pueblo para llevar tu candidatura que dirige el expresidente leónel fernández porque la fuerza del pueblo porque yo comencé a militar en el pld a finales de los 90 cuando se dice se hacía círculo de estudio yo duré dos años y tanto para hacerme miembro del pld estudiando los documentos de juan bosso entonces dentro del pld cuando yo gano la candidatura que se rompó tu fragmentación se se dedica no nos lamentamos y cuando se rompe la el tema del de la división del pld yo tenía ya la candidatura ganada y había que terminar la participación pero mi entorno político natural con el que yo crecí en los últimos años digamos estaba en el entorno del presidente fernández con el presidente fernández nosotros desarrollamos una relación muy cercana muy cercana con ese entorno completo y entonces lo más natural es que porque la fuerza del pueblo digamos el nombre nuevo pero el proyecto está formado por gente con mucha veteranía mucha trayectoria mucha trayectoria política dentro del pld y de otras fuerzas que se han unido como la fuerza como el ptd y dentro del ptd yo también tengo gente de amistad profunda de larga data como el doctor onofre roja que de la dirección política con quien trabaje cuatro años como en los fondos europeos entonces en mi estado natural en mi espacio natural yo lo veo como un un paso orgánico y además siento que ahí están elementos fundamentales con lo que yo creo gráimer aspiras por la circuncrición 1 del distrito nacional eres precandidato o sea vas a un proceso interno como anda la estructura de gráimer al interno de la fuerza del pueblo de cara a un proceso interno para ser electo y poder tener de manera oficial esa candidatura a diputado por la circuncisión bueno acogiendo no primero a la ley electoral y de partidos de esa esa herramienta de que tienen los plazos y cuando llegue ese plazo hay varias opciones eso mañana en julio graimen sí pero por eso arrancamos ahora claro para estar preparado cuando el partido decida si va a ser medición esto si va a ser un proceso interno cuál va a ser a la que decida una reserva no no creo porque las reservas están hechas fundamentalmente para alianzas alianzas y sería contraproducente contra mí contra mis propios compañeros y compañeras de que una reserva para mí no es que además gráimer no necesita profesor o sea seamos claros seamos porque aquí no vamos tampoco a jugar a los suecos no profesor entonces aspiramos a ser candidatos por la fuerza del pueblo decir que esa juramentación con el presidente fernández fue una juramentación muy especial muy especial lástima que no tienen los vídeos ahí pero pero donde nosotros fuimos hicimos un diálogo con el presidente fernández sobre temas sociales dentro de lo sea fue un diálogo y luego entonces vino la juramentación y yo estoy lleno de mucha esperanza y de muchas expectativas porque tengo gente con vínculo dentro de la fuerza del pueblo a todos los niveles a todos los niveles y de mi candidatura como una candidatura natural potable y que hicimos un esfuerzo el proceso pasado con gran expectativa y con y con una votación solo solo que las condiciones en aquel momento bueno para división del pld nos fastidió pero ahora estamos unas mejores condiciones realmente ahí estamos viendo la la imagen del del presidente fernández en ese en ese acto definitivamente grave agradecido de verdad de tu participación con nosotros estoy totalmente de acuerdo con usted nosotros tenemos que llevar los mejores actores de la vida nacional al congreso creo que no podemos dejarle el congreso a las personas que no deberían estar allí tomando en consideración su trayectoria verdad que así tenemos que tener llevar lo mejor al congreso y creo que sin lugar a dudas que puedas hacer el traje pero claro este gracias por esas buenas vibraciones decir que hay una ley mía que quedó pendiente que la vamos a incorporar que es la ley claudio la ley claudio lleve ese nombre por un gran amigo que se vio al borde de la sepultura por falta de un riñón yo pienso reestructurar con los del mundo académico y médico lo que es la estructura de donación y trasplante de órganos porque aquí se va aquí se pierde activamente mire soy que transformarlo en términos jurídicos hay que actualizar esa ley que viejísima en términos sanitarios en términos culturales y en términos comunicacionales que hay que hacer una transformación para que muchas vidas no se pierdan por falta de una de una de una ley que actualice esa situación aquí hay una gran cantidad de familias que ha donado y otros que han recibido y vamos a hacer una gran alianza con la sociedad hay que hacer cultura con una transformación cultural pero sobre todo vamos a limpiar el congreso vamos a limpiar la cámara de diputados que se ha convertido en un refugio una cueva de gente que comulga que vive en el delito bueno señores la participación de graimer méndez aquí en este espacio controlando la mañana señores tenemos un boletín para continuar profesor ampliando las noticias de lo que está pasando en el país y en el resto del mundo vamos nuestro señor director para conectar para ver este boletín que nos tiene nuestra periodista adelante señor director muchas gracias agentes de la dirección nacional de migración arrestaron y devolvieron a su país a cinco pandilleros haitianos vinculados a una presunta banda peligrosa en haití de acuerdo a las autoridades haitianas los supuestos delincuentes identificados sólo como josell, disson, usnel, uonel y ernest fueron arrestados en la comunidad los arroyos mina larimar de la provincia paraona quienes eran buscados por la comisión de múltiples delitos como asesinato robo agravado a draco a mano armada entre otros cargos que pesan en su contra recuerden seguirnos en las redes sociales como sumundo tv y que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro periódico digital sumundo digital.com regreso con ustedes bien muchísimas gracias stefani soto y estuvimos recibiendo un avance informativo de noticias su mundo recuerden que a partir de las una de la tarde podrán ampliar esta y otras informaciones con el noticiero número uno del país el más actualizado noticias su mundo el grupo multimedios su mundo bueno señores sabemos que en la mañana de hoy el partido demócrata institucional pdi habría anunciado que estaría juramentando un importante dirigente del pld en un importante hotel un salón de un hotel de esta ciudad capital esto había causado muchísimas expectativa incógnita de quien será esta juramentación que estaba pautada para las 10 de la mañana parecer ya se realizó y damos aquí la información que se ha juramentado en el partido demócrata institucional el gran dirigente político del pld del pld yomare polanco profesor yomare polanco un excelente un palo no profesor pero 411 grandes ligas a otro nivel que lamentablemente también hay que decirlo les roban su diputación profesor profesor pero como un niño pero robar no es que diga no 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 impunemente eso es lo peor todavía impunemente entonces a lo que es ganar una diputación y robarle el voto a todos los dominicanos y dominicanas que votaron en favor de yomare polanco sin que esto tenga ningún tipo de consecuencia el país de las maravillas no 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 profesor esto y se puede escribir un libro esto es increíble lo que pasó en esta situación un palo del doctor Ismael del PDI de llenar en sus filas a un gran político como es Yomare Polanco felicitaciones al PDI por la adquisición de este nuevo miembro que sin lugar a dudas es uno de los palos que tiene el doctor Ismael Rey prepárense los clonadores digo la persona que se dedican al silver delito y sobre todo a toda otra teleaudiencia para que lo puedan evitar y que para que sepan las personas que cometen este acto ilícito cuáles son las consecuencias en República Dominicana vamos a hablar ahora de silver delito profesor pero con una experta con alguien que sabe de esto profesor que nos cae como el anillo del dedo ya que hemos sido víctimas profesores de silver delito y al sol de hoy tengo varios temas que todavía yo estoy en el aire en el aire no sé qué es lo que está pasando cuántas tarjetas cuántas veces usted paga una tarjeta sin tener bueno sin tener profesor que sin deberla por ejemplo muchas veces profesor que lo han ayudado ahí pero bien ayudado profesor eso es un muchacho necesitaba un dinerito cogieron lo suyo y usted lo paga chin a chin pendejamente qué barbaridad señores tenemos a Luisania que viene a hablarnos de silver seguridad y es experta de la parte penal en este tema y ha escrito diferentes artículos muy interesantes hay que decirlo definitivamente y tenemos el privilegio de contar con su presencia aquí en controlando la mañana Luisania bienvenida bienvenida buenos días muchas gracias muy bien gracias a Dios para mí es un placer estar aquí con ustedes para hablar un poquito de ciberdelitos ciberespacios ciberseguridad es todo un cóctel que va entrelazado realmente Luisania cuando hablamos de silver delito ¿de qué estamos hablando? bueno cuando hablamos de ciberdelitos nos referimos a aquellos delitos es decir conductas antijurídicas infracciones que son cometidas a través tanto de sistemas informáticos como de otros ámbitos como de las redes sociales esos delitos que son cometidos a través de sistemas informáticos pero valiéndose del internet el componente elemental de los ciberdelitos lo que lo caracteriza por ser delitos que son cometidos en el ciberespacio es que tienen que tener una conexión a la internet es decir un ciberdelito puede ser cometido por ejemplo a través del uso de un ordenador de un computador por una laptop pero también puede ser efectuado a través de un teléfono celular ¿qué pasa? puede que el ciberdelito puede ser objeto o medio es decir el ciberdelito puede ser dirigido por ejemplo a aniquilar inutilizar un equipo electrónico o un ordenador por ejemplo cuando el ordenador se frisa entra un virus pero también puede ser utilizado como medio para lograr un delito a través de ello es decir a través de por ejemplo el computador se realizan estafas electrónicas por poner un ejemplo es decir que muchas veces o anteriormente se entendía que simplemente ciberdelitos estaban más asociados a lo que eran los cibercrímenes a los delitos informáticos o cibercrímenes informáticos y no se reduce solamente a ello es todo un campo que cada día tiene un crecimiento acelerado y evoluciona constantemente eso iba yo que amarte por ejemplo de la estafa y no sé si estoy equivocado pero me he dado cuenta Luzania como en el devenir del tiempo el tema de los delitos y los ciberdelitos ha tenido un auge exponencial exactamente cada día se habla más de eso de gente que es víctima de esto desde verdad la aparición del internet en los años 70 el desarrollo y expansión notorio que han tenido los ciberdelitos es a partir de los años 80 cuando tiene en lugar el tema de los correos electrónicos pero sin duda alguna su mayor auge cobra vida o sea su mayor apogeo es a partir de los años 80 con el tema de las redes sociales que es que han logrado todo este dinamismo toda esta expansión que hablamos de inteligencia artificial todo eso y hablando de la expansión de redes sociales que hacer con estas personas que te agarran y te hackean tu whatsapp a través de un correo o un mensaje tu lo hables te toman tu whatsapp y de allí empiezan a pedir dinero a nombre tuyo que hacer en ese sentido porque tenemos una ley de ciberdelitos en la República Dominicana bueno tenemos la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología es la ley que de alguna manera regula los ciberdelitos pero cabe destacar que el término ciberdelito no se encuentra incluido en la misma ciberdelito es un tema novedoso en tendencia a la vanguardia pero que todavía muchos estados muchos países no lo han incluido en su normativa es necesario por ejemplo esta misma ley actualizarla porque que pasa las leyes deben actualizarse a medida que surgen nuevas necesidades o a medida que los pueblos se desarrollan y experimentan nuevos cambios sustanciales como es el caso de la República Dominicana que de hecho se encuentra trabajando de alguna manera arduamente y evidencia de ello es que en el año 2022 el país se posicionó en el número 28 de 161 países a nivel de ciberseguridad es decir por iniciativas como la agenda digital 2030 entre otros respecto al tema de cómo prevenir hay medidas de ciberseguridad que son bastante sencillas lo que pasa que muchas veces desconocemos y realmente es el problema fundamental que podría ser subsanado en nuestro país con una adecuada educación cibernética a través de campañas de sensibilización y todo ello la gente se confía a veces mucho exactamente la gente se confía de la tecnología y la tecnología tiene aspectos tiene muchas bondades pero también tiene algunos aspectos negativos sobre todo con el tema de la información de los datos que ahí tiene una gran una gran importancia el tema de la ley de protección de datos pero por ejemplo hay medidas de seguridad tan sencillas como tener realizar periódicamente las actualizaciones muchas veces cada uno en algún momento ha llegado una actualización de whatsapp y no lo hace y dice voy a dejar eso para después que si en la noche que estoy usando el teléfono esa es una medida muy sencilla pero las actualizaciones traen consigo medidas de seguridad detallitos exactamente esa es una por ejemplo siempre actualizar las contraseñas utilizar contraseñas largas que tengan números letras guiones etcétera también pueden utilizar autenticadores que pasa con el autenticador es un palo si es un palo porque cuando usted intenta por ejemplo vamos a decir acceder a una red social facebook instagram twitter que son de las más utilizadas el autenticador a través de su correo electrónico también le envía un mensaje de texto o le envía un correo y dice una persona intentó acceder entonces que pasa si no inserta el código no puede exacto que por lo regular son cuatro dígitos no puede hacerlo entonces eso evita que la persona es una confirmación fulano de tal accedió o ha intentado acceder entonces esas son algunas de las medidas sencillas que digamos a nivel cotidiano en el día a día que no hay que ser un experto en ciberseguridad ni en materia de ciberdelitos pero para estos creativos donde si son expertos profesor porque yo si soy un lugar donde si son expertos en ciberseguridad ay 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 la victoria son los expertos en ciberseguridad porque la mayoría de delitos es ahí que se cometen es ahí que sale mucho gancho entonces para esos creativos lamentablemente vivimos estamos viviendo unos tiempos donde a la juventud sobre todo le gusta la cosa fácil y entre esas cosas fáciles está el tema del ciberdelito que se ha convertido lamentablemente en un elemento muy cultural con muchos jóvenes de hoy también conocidos como los chiperos los famosos chiperos por ejemplo los tarjeteros si esas son las famosas esas son las tendencias estafas y suplantación de identidad son los principales ciberdelitos totalmente para esos creativos que están pensando hacer este tipo de actos satánicos yo podría decir porque una gente influenciada por el diablo hace ese tipo de cosas en detrimento de un pobre infeliz entonces los tipos penales las consecuencias penales para esos creativos bueno como le dije en la república dominicana tenemos la ley 5307 sobre delitos y crímenes de alta tecnología pero también nos encontramos esperando porque se apruebe la ley de ciberseguridad entonces creo que esta es la ley que vendría realmente a complementar de alguna de alguna manera y hacer frente al tema de los ciberdelitos pero eso es preocupante porque porque si no y se agarran entonces y se agarran un chipero si no estamos completos con la ley existen algunas lagunas de ponibilidad de las cuales se valen pero realmente aporta un país el tema el tema de los ciberdelitos es un tema más de prevención de cada uno hasta tanto no estemos asegurados exactamente hasta tanto hasta tanto sí pero sobre todo es un tema de sensibilización con la ciudadanía es decir enseñarles sobre todo bueno de lo que nos hemos percatado que son los estratos digamos que más vulnerables de la población porque quizás en el gran santo domingo verdad en Santiago donde existe quizás un desarrollo tecnológico más sustancial que existe una reducida brecha de de verdad de digital bueno pues las personas están al tanto de todo esto que está sucediendo personalmente tuve una vez un pariente que fue fue estafado exactamente como mencionaban ustedes por una persona desde la prisión y realmente fue penoso el caso porque las personas no saben cómo manejarlo primero porque no saben que es una estafa no saben que es un engaño a través hay gente que le da vergüenza así que lo estafaron sí y dependiendo de cómo lo estafaron y qué herramientas utilizaron para los niños entonces el tema de la concientización que las personas sepan cómo es que los ciberdelincuentes actúan hoy en día es fundamental totalmente hay que decirlo profesor porque ya pasa incluso con comunicadores que hay una estafa que son de tipo sexual de no sexual el sexting hay diferentes modalidades y sobre todo hay un tema ahí también muy sensible que es este tema con los menores de edad y realmente es una pena pero en la república dominicana existe un alto índice pero muy alto profesor y al final no se visualiza porque evidentemente la persona estafada que muchas veces está comprometida está cuidando su imagen y prefiere pagar y caer en la estafa en vez de visibilizarlo o ir a las autoridades profesor sí de hecho ahí viene un tema de la gran vertiente que los ciberdelitos solamente no se reducen por ejemplo a sistemas informáticos y tampoco simplemente al robo de información y divulgación que muchas veces se utiliza para chantajear acosar a amedrantar verdad a determinadas tanto a determinadas personas sobre la cual los ciberdelincuentes tienen un interés que por lo regular es económico la realidad en términos generales pero también viene la parte de los ciberdelitos a través de los medios de comunicación y redes sociales siempre y cuando estos estén conectados al internet pueden ser catalogados como ciberdelitos y por ejemplo ahora tiene mucho por lo regular los ciberdelitos a través de redes sociales se utiliza mucho el tema de esto de que se utiliza tal fotografía tal conversación para filtrarla para exponerla a la palestra pública es todo un tema realmente estamos conversando profesor con Lisania Coronado sobre ciberseguridad Lisania vamos a ver algo tomando en consideración la falencia de la ley que tenemos actualmente que es una insuficiencia insuficiencia de la ley para ponerlo bonito más estético para que quede bonito la insuficiencia de la ley agarran un chipero cualquier barrio de la capital explotando todo el dinero del mundo que le ha quitado a everybody lo agarran finalmente el hombre es sometido por la ley de civil seguridad por la ley actual que tenemos de delitos de delitos y crímenes de alta tecnología ¿cuál es la pena máxima que podría tener esa persona si se le prueba si hay alguna forma de probarle que ese dinero que él tiene viene de producto de estafa o de un delito de civil seguridad ¿cuál es la pena máxima que podría obtener esa persona? bueno realmente la ley contempla una pena dependiendo porque todo va como acabamos de escuchar va a reducir a reducir si realmente se comprueba y que es lo que pasa que por lo regular a menos que le encuentren con las manos en la masa como es un dispositivo tecnológico que utilizan un computador por lo regular conectado a internet con diversos programas a veces es muy difícil del cual borran los datos borran las informaciones porque como le dije eso se actualiza día tras día y realmente ahora mismo por eso que vemos que salen rápidamente del proceso o sea se sustraen del proceso de forma sencilla porque es difícil recolectar estas pruebas o sea que el que le quitó otro chelito a Juan Pérez que es un tipo que trabaja de 6 de la mañana a 7 de la noche y le sacó el chelito de la tarjeta y una característica de los ciberdelitos es la anonimización es una hay una difícil detección de lo que es es que incluso yo he escuchado que utilizan impedos por ejemplo mire profesor compre 4 candados y cerremos este país porque tú hay que cerrarlo no, lo digo yo profesor tú hay que cerrarlo definitivamente porque está difícil no profesor está complicado los retos finalmente los retos que tenemos entonces nosotros como país de manera puntual en el tema de la ley porque hay problemas bueno de manera puntual uno de los retos de la República Dominicana en definitiva es aprobar esa ley de ciberseguridad y actualizar la ley 5307 sobrequímeles y delitos de alta tecnología porque es la que nos va a servir para poder perseguir para poder verdad castigar aquellos infractores de la ley en este sentido pero sin duda alguna reitero el tema el riesgo el riesgo que más grande que tiene la República Dominicana consiste en concientizar a la ciudadanía de que esto existe estos son los medios que se utilizan porque realmente estamos cayendo en lo que es una especie de analfabetismo tecnológico bueno sabemos usar el Whatsapp el Instagram pero no sabemos de las consecuencias de si no hacemos esto o lo otro y si no cuidamos como utilizamos nuestros datos y nuestra información personal vamos a darle tres recomendaciones exactamente vamos a recomendarle a nuestro público para que se cuide verdad que si para evitar caer en las manos en las garras de estos delincuentes cibernéticos vamos a darle por lo menos tres atención Fernando Vicaíno que te gusta estar mandando foto y pidiendo foto escucha ahí adelante tres recomendaciones bueno tres recomendaciones la primera es siempre tener nuestros dispositivos electrónicos actualizados la segunda es que estas actualizaciones de las aplicaciones sean efectuadas a través de las plataformas oficiales por ejemplo si usted tiene Android use la app de Android para descargar aplicaciones otras se reducen simplemente a no colocar por ejemplo informaciones que son sensibles informaciones de cumpleaños de matrimonios informaciones sobre tarjeta de crédito el código que trae la tarjeta de crédito porque existen sistemas muy sofisticados que permiten a cualquier ciberdelincuente no tiene que ser el que esté más capacitado en este sentido el más preparado el más experto descifrar esos códigos y las contraseñas y que pasa cuando una persona tiene acceso a tu whatsapp a tu correo electrónico y para colmo encuentra una tarjeta de crédito bueno la cosa se complica tiene acceso a todo es otro gran problema Luzania que aquí la gente dice su vida y expone su vida normal tú ves una gente y tú sabes a que hora a que hora te feca a que hora orina a que hora desayuna a que hora comenta lo sabes todo porque exponen todas sus cosas ese exceso de información claro aparte de actualizar siempre las aplicaciones eso segundo que digo es controlar ese exceso de información de datos que le proporcionamos o sea y se ventila en todo no solamente en ese ámbito inclusive direcciones donde usted vive por donde usted vive eso es el tema de la geocalización bueno recientemente la república dominicana tuvo un caso muy lamentable con el caso del niño en Santiago eso fue un tema de usted en parte podemos decir publicar más información de la cuenta verdad y tercero bueno nada colocar contraseñas fuertes y actualizarlas simplemente utilizar el autenticador estas tres cosas van a reducir mucho la brecha de que usted pueda ser atacado por un ciberdelincuente de donde quiera que se encuentre ya que no solamente es en el territorio nacional muchos yo he sido víctima de estafas a nivel internacional por tarjetas de crédito que la están clonando desde otro país que jamás creí que existían señores fue la participación de Luis Agnia Coronado con nosotros Luis Agnia dale tu Instagram a los televidentes para que te sigan o tu cuenta tus redes sociales bueno puedo darle mi red social de Twitter perfecto que es donde hacemos eco de nuestras publicaciones y de nuestros artículos es Luis Agnia C ahí lo ven en pantalla Luis Agnia C vamos todos a Twitter muchachos todos a Twitter a seguir a Luis Agnia para estar más informado sobre Silver Seguridad y otros temas que ella también cuelga en su red social de Twitter ustedes no le cambien agradecido profesor de toda la audiencia que se dio cátedra yo estoy actualizando ahora mismo mi teléfono lo voy a empezar a actualizar saliendo de aquí actualizo todo mi teléfono porque definitivamente hace falta pero para despedir también a lo loco profesor deje de pedir fotografía se nos acabó el tiempo pero antes de despedirnos yo quiero de este espacio de Controlando la Mañana a mi comadre Teresa Guillén que está de cumpleaños el día de hoy así es Teresa Guillén está de cumpleaños el día de hoy desearle muchas felicitaciones que papá Dios le dé muchas bendiciones que cumplan muchos años más que sean de éxito de abundancia y de mucha salud está querida Teresa ahí en Nueva York que es una fielte la audiente de nosotros desde Estados Unidos de Nueva York Teresa Guillén muchas felicidades y bendiciones y ahora sí concluimos este es su espacio Controlando la Mañana bendiciones